Música Han brotado otra vez los gozales junto al muro del viejo jardín donde tu alma se quedó en pura merendo amor de un momento que hoy no habrá sufrir y en un llanto de amor por el tuyo en tus ojos divinos lo vi ojos falsos y así me engañaron al ver que lloraron lo mío por ti Más los años que han pasado me hicieron comprender la triste realidad hoy están solos y se los llevan los que amamos de verdad sin embargo cuando los gozales renacen las flores los viejos amores con sus madrigales se retornan como entonces a mi corazón cuando vuelvan las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín y en las tristes sabrás de verdad que aquel que amare no supo mentir en mi cama un recuerdo me ha volvido ni un consuelo te vengo a pedir con los gozales renacen las florecidas el sueño perdido lo vuelvo a vivir Más los años que han pasado me hicieron comprender la triste realidad hoy están solos y se los llevan los que amamos de verdad sin embargo cuando los gozales renacen las flores los viejos amores con sus madrigales dormen como entonces a mi corazón